Departamento de Vectores realiza caladas en arroyos de piedras negras. Han encontrado hasta el momento mosquitos que pudieran ser transmisores de malaria y dengue, por lo que llaman a la población a utilizar repelentes, ropa de manga larga y mosquiteras en sus ventanas. Esto lo indicó la epidemióloga de la Jurisdicción Sanitaria 1, Fernanda Abril Hernández Medina. Así es, están realizando lo que son las caladas, lo que son lunes y miércoles, están revisando lo que son los diferentes arroyitos que conforman aquí la ciudad propiamente. El día de ayer acudieron a lo que fue Río Bravo y el día de hoy están aquí en los arroyitos que son por la Zara Cárdenas, la Corina de Mireno Zapata, la Laguna de los Patos, pero pues esa ahorita está seca. ¿Qué es lo que se hace en las caladas? En los concentraditos de agua, pues, ¿verdad? Propiamente se busca lo que son si son larvas o el mosco ahí volando propiamente ya adulto. ¿Qué se hace? Se colecta esa larvita, se manda a lo que es el Laboratorio de Salud Pública en Saltillo para que nos digan qué tipo de larva es, ya sea del mosco para el dengue, para la malaria o culex. Lo que se ha encontrado es el anófeles, que es el que transmite la malaria, y el culex, es lo que hemos estado encontrando. Van a seguir todavía sus trabajos, ahorita es de lo poco que se ha estado revisando, todavía nos faltan. Ya hay una programación, se extiende hasta el mes de marzo. Y aparte, en Piedras Negras, nos vamos a ir a lo que sigue Allende, Villa Unión y Nava. ¿Es que no sería peligroso con la presencia de inmigrantes? No sé, pero que trajeran a ellos alguna vez. Sí, sí es peligroso, sí es peligroso, ya que acuérdate que la transmisión de estas enfermedades pica el mosco al paciente contagiado y ese mosquito vuela, y después puede ir a picar a otra persona. Entonces, sí es peligroso. ¿Qué es lo que a nosotros nos compete como ciudadanos realizar? Uso de mangas largas, los cacharros, ¿verdad? Aprovechar las campañas que hace la presidencia todos los viernes de sacar el cacharro, de sacar el cacharro, toda la basura, voltear los botes, uso de manga larga, uso de repelentes en nuestras ventanas, tener propiamente la mallita mosquitera, como se le dice allá en la laguna. Tener nuestra mallita mosquitera es como podemos ir nosotros previniendo que se hagan estos criaderos. ¿No se presentó alguna manera de esas criaderos? No, fíjate que hasta ahorita la malaria no hemos presentado ningún caso de dengue, pues siempre se presentan. Hasta ahorita nada más se ha muestrado una sola pacientita, esa paciente salió negativo, ya se hizo una investigación más exhaustiva en el hospital Chavarría, y resultó con otra enfermedad la pacientita, no se pensaba en dengue, y es aparte y es migrante. Entonces, pues por el recorrido que tienen, en la zona del sur del país, ahorita los casos de dengue están en la alza. Entonces, el cuadro estaba francamente para un dengue, se mandó la prueba, no salió negativo. Entonces, hasta ahorita no hemos tenido ninguna transmisión de dengue, ni mucho menos de malaria. Noticieros Rancherita del Aire, siempre libre.